Por la noche yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi fe Te amando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor ¡Girazón! Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero rara que se ríe Y en el sonriste se vende porque ya no quiero acordarme de ti Y apenas lo había colgado Llegó un comprarón a mi lado Le dije que la vengo barata Porque ella me engañó la ingrata Y no supo nunca mi amor a creciar Y que mi mirada reflejaba miedo No me dio nada Le guardo el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero